Muy buenas, Nakamas Zualiz. Hoy venimos con una tier list. Diréis, oh, ¿qué es esto? ¿Qué es todo esto, Nakamas? Deducidlo. Exacto, Raúl. Momentos más tristes. Hoy venimos a llorar un poco, ¿vale? Hoy venimos a llorar un poco, me apetece llorar. Lo primero de todo, las categorías. La de arriba del todo es Mátame, ya. O sea, quiere decir, ¿no? Mátame. Después de Mátame, Déjame solo. Durillo, o igual el Durillo que sea normal. Me, me provoca risa. Vamos con el primero de todos. Sanks perdiendo el brazo con Luffy. Este es peligroso si se ve fuera de contexto. Pero realmente este momento no es triste, ¿no? Estamos valorando el nivel de tristeza de estos momentos. El momento de Sanks perdiendo un brazo es increíble. Pero no es especialmente triste. Aunque le veamos a Luffy llorar, Sanks, tu brazo, no sé qué, no sé cuál. A mí no me hace llorar mucho. Yo lo pondría en Métame. Sí, va a estar Medialix, Mede Tierlist en Mátame. Estoy totalmente de acuerdo, pero Draco, lo he pensado antes. Vale, a ver, este momento no lo recuerdo del todo. Esto se podrá ver en YouTube. Aquí, en estas alturas de One Piece más o menos, es cuando empezaron a meternos el concepto de tesoro en One Piece. De que cada uno tiene un concepto diferente de tesoro. Es un momento bastante crudo. Uf, tengo la piel muy de gallina, ¿eh? Tampoco es en plan de ultra mega super llorar, pero yo creo que es un normal alto, ¿no? Zoro. Zoro, tras perder con mi Hulk y prometiendo que nunca perderá y tal. A ver, este momento tampoco es de llorar, ¿no? O sea, es un poco como lo de Sanks, ¿no? Un poco menos que Sanks. Es porque aquí ver a Zoro llorar no suele transmitir mucho. Aquí por lo menos Luffy está llorando un poco de niño. Zoro, Sanks, tu brazo. Una vez ese, tenemos a Sanji. Uh, el momento de Sanji a mí, yo ese momento lo recuerdo como con cierta... O sea, como que sí que era bonito, ¿eh? Qué momentazo ese, ¿eh? O sea, esta imagen, esta imagen es increíble. Todos los cocineros ahí haciendo como el pasillo, cefa y arriba como si fuera Jesucristo. En sí es muy bonito el momento, ¿eh? Es un momento que más que triste es emocional, es bonito, ¿sabes? O sea, no es de llorar. No más llorar. Y si lloras, lloras de emoción positiva, ¿sabes? Que ponga una... Vale, que ponga una categoría emocional. Vale, pues mira, pues sí, lo vamos a hacer así y ya está. Voy a poner emociona, pero no es triste. Podríamos poner este, este... A mí me emocionó más el de Sanji, eso sí, ¿eh? O sea, ya que estamos con la categoría de me emociona, pues vamos a ponerlo también de lo que más te emociona a lo que menos, ¿vale? Empezando por la izquierda. Entonces, para mí este me emociona más, la verdad. Este sí que tiene un pequeño toque, ¿no? De emoción. Este sí lo vamos a dejar ahí. Vale, el momento de Belmer. Uf, es que fíjate, uf, qué dureza. Este es Mátame, pero de cabeza, ¿eh? Vale, puto Arlong ahí. Bien firme Belmer, ¿eh? Con un par. Es que encima Nami y Nojiko lo vieron, ¿eh? Encima. Uf, sí, 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 esto... Hostia, estoy ahí con... Con la piel de gallina ahí, cago en días. Para arriba. Mátame, pero mátame en plan, mátame entero como a Belmer. O sea, por favor, mátame que no quiero saber nada más de la vida. Este momento sí que es triste, este momento también. Este es de los más épicos de todos. Que coge ahí, que se pilla ahí con una rabia increíble. Se empieza ahí a puñalar. Es que, hostia, ha perdido dureza One Piece, ¿eh? Este es que me parece de los mejores momentos de One Piece. Noto destristeza en este momento. Yo creo que es Déjame Solo este. O sea, hasta aquí, hasta este momento es triste. A partir de ahora, es más emocionante. Pero no deja de ser triste. O sea... Igual, igual, esto es... Esto es muy topo. O sea, lo que pasa es que es eso. O sea, mientras que esto es todo pura tristeza. Y por eso creo que se merece el mátame. Este tiene parte de emoción. Entonces lo dejarían Déjame Solo, sinceramente. Uf, la boom. La boomcito. A ver, la boom, ¿qué hacemos contigo? La boom, es que no hace falta ni ver el momento. O sea, la boom, la boom, la cosa es, la boom es mátame. Es mátame sin duda. Pero no creo que supere el momento de la muerte de Belmer, ¿eh? Porque el momento... O sea, ¿sabes qué es lo cabrón de este momento de la boom? Es que encima con el saque de Binks y todo, es como que acentúa la tristeza, ¿sabes? Es una tristeza y una tristeza emocional a la vez. Yo creo que se queda aquí. Uf, la muerte de Hirulu. Es que encima, este momento, ¿sabes qué es lo peor de todo? Es que este momento, es que la muerte la provocó el puto Chopper, tío. Aunque fuera con buena voluntad. El discurso de Hirulu, yo creo que es el mejor que... O de los mejores que hay en One Piece. ¿Y esto, tío? ¿Esto? Uf, dale, dale, Hirulu, díselo. Es que en realidad... Él se mató para que no fuera Chopper quien le matara, ¿sabes? O sea, si él mismo no se mata... Si Hirulu... Uf, es que qué duro. Encima, mira, cayendo el puto sombrerito, tío. Mira, 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 Chopper... Uf, Chopper viendo el puto sombrero, tío. Uf, la vez... La puta piel de gallina, tío. Es que no se me quita, no se me quita encima la puta piel de gallina. Esto, yo lo siento por los fans de Belmer, pero esto se merece estar aquí arriba. Qué puta dureza, chaval. Este momento no es triste, ¿no? Es emocional. Esto no es... Esto es emocional, ¿no? Emocional, pero no es triste. Y de hecho, a ver, lo diría que es por encima de estos dos. Eso seguro, ¿eh? O sea... Este momento un poco más de lo mismo, ¿no? El momento de la despedida de Bibi... Es que no, esto es emocional. Esto no es triste. O sea, esto te hace llorar. Pero te hace llorar en plan de... De emoción ahí, sonando con la musiquita y todo el opening. De hecho, a mí me hace más fácil llorar esto que los momentos tristes de verdad. De hecho, me ha sacado ahí un poco la lagrimilla. Yo diría que este... Ah, por debajo de cuando revientan los cerezos. Hostia, la ejecución de Nolan. Esto yo diría que no es triste, ¿no? Es que no me acuerdo de cómo fue esta ejecución exactamente. Fíjate, todos con la impotencia y tal. A ver, sí que... Sí. Yo creo que sí que es un momento triste. Lo que pasa es que es un momento triste un poco en plan normal, alto. No, de hecho, menos que... No, hombre, menos que... De hecho, este va... Vamos a ponerlo aquí, ¿eh? El perrete. A Shushu lo vamos a poner ahí arriba y yo lo de Nolan lo pondría ahí. Aquí o incluso en me. Me debajo... Aquí. La disputa de Usopp y... Entra la pelea de Usopp. Esto yo la dejaría en Déjame Solo. Por encima... Aquí. Es un Déjame Solo, pero yo lo dejaría ahí, de hecho. ¡Buf! O'Hara... Sería un poco la muerte de Saul, ¿no? En realidad, en ese momento. Spoiler para quien no haya visto esa cosa. Yo esto lo calificaría como todo... Lo que es un poco todo el flashback de O'Hara. Y la verdad que esto yo es de matarme. Todo el O'Hara yo lo dejaba aquí, ¿eh? Si vas viendo todo, todo, todo. O sea, tiene ese momento dramático de madre e hija que tiene el de Belmer con Nami. Lo tiene. Pero luego encima se te muere Jaguar de Saul. Se te muere tu madre. Se te muere Clover. Se te muere todo Dios. Y encima... ¿Ves cómo se destruye toda tu isla? Y tienes que escapar. Tienes que escapar sola con ocho añitos que tendría ahí la pobre niña. O sea, es que para mí... Para mí, vamos, es que... Pero es que de calle es el momento más duro junto a lo que es todo el pasado de Brook. Lo que pasa es que, claro, el pasado de Brook abarca todo el pasado de Brook. No solamente el momento en el que se murieron los Nakamas, sino todo. El quiero vivir... No, el quiero vivir de Robin es emocionante. Eso no es triste. Es el momento más emocionante de todo One Piece. O de los más emocionantes, sin ninguna duda. Sería icónico dejar el quiero vivir en Mátame. Hostia, sería bastante irónico, la verdad. Quiero... Mátame, quiero vivir. ¿Esto qué es? ¿Cuando se reúnen? Es que esto es emocional también. Momentazo, ¿eh? Momento infravalorado este, ¿eh? Es que sale cara de Luffy y me flipa, tío. Es que qué bonita es la amistad de One Piece y todo. Es emocionante, pero yo diría que aquí, ¿no? Debajo de Robin y encima de todos. Ah, no, mierda. He movido... Espera, he movido la errónea. Vamos a ver. Uf. 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 Ay. Ay, ay, ay. Hostia, qué hostia. Vaya... Vaya sarta de... Hostias que se nos vienen encima emocionales. Me cago en la puta. A ver. Lo pongo. Y ahora lo corroboramos. Encima de esta es que lo peor es eso. Es la canción, tío. La canción que te ponen en el puñetero. Funeral de Merry. Este es el peor momento de One Piece. Este es el momento más duro y triste de todos. De One Piece. O sea, indiscutible. No hay uno peor. Ni la muerte de Ace, ni la muerte de Shirohige. Nadie. A mí lo que más me duele de esto no es el Merry, es Luffy, tío. El grito de ahora. Este grito, uf. Es que me rompe. Me vais a decir... O sea, como hay una persona, una sola persona que diga que no es el momento más triste de todos, me lo cargo. Qué barbaridad. Qué dureza. Qué momento más chungo. Eh... Brooke. Uf. La muerte de Brooke también tela, ¿eh? Esto es Mátame también, pero... Yo también la muerte de Brooke la recuerdo como uno de los momentos más tristes de todos. Mueve sonriendo, eh, poca broma. Os lo digo desde ya. Yo en mi boda, lo he dicho muchas veces, pero lo reafirmo, yo en mi boda quiero que suene esto, pero es que yo creo que en mi funeral también quiero que suene esto. A ver, para mí, sinceramente, este es el segundo momento más triste. Por mínimo hasta el momento, y me atrevería a decir que de todo One Piece casi que casi. O sea, incluso se puede discutir con el de Merry para mucha gente. De hecho, en el chat ya se está viendo un poco que hay gente que incluso le duele más este que el de Merry. Y puede ser totalmente discutible y respetable. Yo en mi caso me quedaría así con cómo está. O sea, primero Merry y luego Brooke, pero... Pero uff, vale, uff, este momento es muy... Vale, tenemos el momento en el que Luffy se queda solo en Shabaody después de que todos los Mugiwaras desaparecieran por Kuma y que Luffy viera lo pulga que era en el mundo. ¿En qué momento se me ocurre hacer este directo, tío? O sea, queremos morirnos todos aquí, tío. Esto, ya ves, en ese día conocí la impotencia, pero total y plenamente, ¿eh? Qué barbaridad, qué locura. Y esto nunca más nos volveremos a ver de manera no irónica porque Kuma... Adiós. Y es que se estaba refiriendo a él, no a Luffy, tío. Y ya está. Y ahí se quedó todo. Este, a ver, este es arriba del todo, yo creo. Yo creo que es en Mátame. Pero hay que discutir dónde. Podríamos, según cómo, hasta en Déjame Solo lo más alto. Podría ser, ¿no? Un Déjame Solo alto. Podría ser aquí. En la cama, ¿cómo lo veis aquí? Es lo que dice José Maura, que es que más que... Es más flipante y duro, más que triste. O sea, tiene tristeza, obviamente, porque ha perdido a todos los Mugiwaras y demás. Pero también es un poco más como ese shock que te deja, ¿no? O sea, no es levantar las emociones de tristeza más no poder, sino que también te deja un poco como... ¿Y ahora qué? Hubiera sido increíble que hubiera acabado ahí One Piece, que no, en plan... La despedida de Bon Clay en... Este momento es bastante triste, ¿eh? Es que qué grande es Bon Clay, ¿eh? Vaya soldado. Este sí que es triste, este no es emocionante, ¿eh? Este es triste. Y ahí se cortó la retransmisión. Duro, ¿eh? Con el puto Magellan enfrente, tío. Tenemos que volver a verlo por cojones. Y el día que lo volvamos a ver, vamos a llorar todos como unos desgraciados. Y ese grito de Luffy también desesperado al final, tela, ¿eh? Para mí este... Para mí este no llega a Mátame. Para mí este es un Déjame Solo. Yo diría que... Yo diría que aquí os superan... Es que superar al Denami es mucho decir, ¿eh? Si es un Déjame Solo... Es que, a ver, te lo puedo comprar como un Déjame Solo. Es que esto me genera un poco de confusión. Es verdad que en el anime lo hacen muy, 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 muy bien con el tema de la banda sonora y demás. Yo creo que el poder de los Mugiwaras se sobrepone. A ver, hostia, la muerte de Ace. A ver, la muerte de Ace. La muerte de Ace. ¿Qué hacemos con la muerte de Ace? Yo creo que aquí, ¿no? O sí, yo creo que sobrepasa a Brook, pero no al Merry. ¿A cuánta gente se os spoileó la muerte de Ace? O sea, quiero decir, por YouTube. En plan, yo me spoileé la muerte de Ace con YouTube. Es que que un niño te pregunte esto... Y que hasta el momento en el que está muriendo no se dé cuenta de ello... Uff. Y Luffy, tío. Y ahora Luffy. Míralo. Es que no estaba preparado, ¿eh? O sea, no tenía fortaleza mental como para eso Luffy. Todavía ha sido aventura y risas. Hasta este momento. Uff. Esto es un matame de cabeza. Y a ver, es que yo creo que se merece estar aquí en realidad. O sea, yo lo siento. Pero, o sea, tanto por Ace. Que te metan ahí un poquito de pasado. O sea, no más que Merry. Pa' mi gusto, no más que Merry. Pero es una mezcla entre el Ace, la muerte de Ace y el sufrimiento de Luffy. Como con el Merry, ¿no? Que da más pena Ace, coño, Luffy que Merry. Pues lo mismo un poco aquí. La muerte de Shirohige. La D. D. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que va a épica. No a... O sea, un... Muerte emocional y muerte... Aquí, ¿cómo fue al palo el puto Oda, eh? ¿Qué significa la D? ¿Te pica la curiosidad? Pues venga, te lo voy a decir. Pero que no se enteren los millones de espectadores. Esto es increíble. O sea, esto es increíble. Todo Dios creyendo que está remuertísimo. Y de repente... Es que qué monstruo. ¡Qué puto monstruo! ¡Fuck! Díselo. Es que además, es que este... Este momento, tío. Es que cobra muchísimo más epicidad y sentido después de ver el flashback de... De Oden. En Wano y todo. A ver, es emocionante. O sea, quiere decir... Emociona, pero no es triste. ¿Sabes? O sea, no entra en esta tier. Tenemos el de Sabo. La muerte de Sabo, entiéndase. La muerte de Sabo. La muerte de Sabo. Yo creo que la muerte de Sabo es muy sin más, ¿no? De hecho... De hecho, es posible que no esté ni en YouTube. O sea, a ver... Me provoca risa. Ya está. Toma por culo. Eh... Luffy con sus nakamas. Este momento... Esto también va un poco... Esto no va triste, ¿eh? Tampoco. O sea, duele ver a Luffy así, pero es más triste que... O sea, es más... Bueno, tiene un toque triste, ¿eh? Qué hostia de realidad le soltó el puto Jinbe aquí, ¿eh? Qué locura. Debes pensar en lo que aún tienes. Igual es de las frases más sabias... Que le ha soltado a nadie en One Piece, ¿eh? Lo perdido no se puede recuperar. Piensa en lo que todavía tienes. Claro, y Jinbe lo hizo por experiencia propia, de hecho. Ay, qué bonito. Es que es muy bonito este momento, ¿eh? Es que ahí salió de todo. Es que se le quitaron todas esas burbujas que hemos visto. A ver, es muy bonito. No es triste. Ojalá poder volver a ver One Piece por primera vez, ya ves. Yo creo que es... Yo creo que este es aquí. Incluso. Igual más... Es que son emociones... Uy, mierda. Son emociones diferentes. La de Shiro Hige es pura epicidad y como... Honorable, ¿sabes? Y la de Luffy es como emoción, pero no tristeza. Es bonito, sí. Yo lo dejaría aquí. Cuando Dadan se entera de la muerte de Sabo. Ese momento es duro, ¿eh? Dando de hostias a Garp. Ese sí que es duro. Dadan se entera de la muerte de Ace. No de Sabo, perdón, de Ace. Es que mira esto. No le mira ni a la cara. Ya ves, Dadan es lo más cercano que veremos a la madre de Luffy. Tal cual. De hecho, si aparece la madre de Luffy, yo creo que me la va a pelar. Para mí la madre va a ser Dadan. O sea, que es quien ha criado a Luffy. Es que al final la muerte de Ace fue más dura por todo su entorno que por el propio Ace. Este grito. Es que es su puta madre, tío. Es que es su puta madre, tío. A ver, este es muy triste. Yo creo que este puede estrenar el puesto de normal. Normal. No, esto supera al perro. Esto supera, sí. Supera a Bon Clay. Yo creo que se puede quedar por aquí. Baja al perro. Ya, es que al perro yo lo bajaría normal. Porque es una historia triste, pero... Es la primera que hemos visto y eso nos ha hecho ponerla bastante alto. Pero luego, en realidad, vas viendo a las demás, vas avanzando y vas viendo la dureza de la historia. Y dices, a ver, es triste, pero... Solo por el grito entra ahí. Ya ves. Ya ves. No, 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 no.